Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo, si no me conocían, bienvenidos a este espacio del internet. Les cuento que el día de hoy vamos a tener una reseña, prueba, por todo un día, sí, yo diciendo tres hembras, son dos. Pero de la base, el corrector y el polvo de la línea de CoverGirl Clean Fresh Skin Milk, esto es lo nuevo que ha llegado a Panamá de CoverGirl, yo se los había prometido, así que lo prometido es deuda, aquí lo pueden ver, hoy vamos a hablar de todo, todo lo que dice la marca, cómo la veo, todas esas cosas. Así que si a ti te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal, solo tienes que darle click al botón de suscribirte ahí abajo, también darle click a esta campanita que es la encargada de avisarte cada vez que tengo un video nuevo, igualmente a veces ella se le olvida, si no, pásate por acá que todas las semanas tenemos contenido nuevo para ti. Igualmente, si estás súper activo en redes sociales, no dejes pasar por Instagram ni por TikTok porque allá vas a encontrar otro contenido completamente diferente. Así que para no hacer esto tan largo, vamos a iniciar y vamos con el demo de la base, el corrector y el polvo de CoverGirl Clean Fresh Skin Milk. Y a ver, iniciemos con la prueba de este maquillaje de CoverGirl. El tono que voy a estar utilizando es el Medium, el 560 y este es el que mejor me iba a mi tono de piel, aparentemente. El empaque se ve muy femenino, definitivamente este tipo de dispensador es súper higiénico y trae 30 ml, lo cual es lo básico para la mayoría de las bases. Vamos a aplicarlo aquí, ahí lo pueden ver, es bastante liquidito y ya ustedes saben cómo va. La mitad de mi rostro la maquillo con una esponja, la otra mitad con una brocha, así ustedes pueden ver más de cerca lo que es la cobertura y cómo se va viendo el acabado con diferentes herramientas. Voy a iniciar con la brocha, esta es una brocha estilo Kabuki, voy a ir desde el centro de mi rostro hacia afuera. Ahora, yo apliqué un poquito de producto, pero creo que voy a necesitar un poco más. Definitivamente es tan ligerita que necesitas de repente un poquito más de producto. El tono me quedó perfecto, no sé si ustedes lo notan, pero es tono Medium, va muy bien con mi tono de piel. Y yo que veía el empaque, lo veía hasta medio que muy oscuro y pues para nada, está súper bien. Recuerden que en este tipo de videos yo no utilizo primer, simplemente vamos directamente con lo que es la base, así vamos viendo pues cómo se ve. Miren cómo se ve el globo en la piel. Obviamente siempre con la brocha obtienes un poco más de cobertura, definitivamente en lo que son de repente algunas manchitas e imperfecciones. Ahora vamos a ver el otro lado con la esponja. Estoy sorprendida, el color de verdad siento que me queda perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora vamos con la esponja. También se ve súper bien con la esponja, no me puedo quejar. Es un acabado muy, muy natural. Miren cómo se ve la base, este es el lado que apliqué con la brocha, este es el lado que apliqué con la esponja. Coméntenme qué lado ustedes prefieren. Siento que ambos lados se ven igual de bien, realmente no veo una diferencia muy marcada en cuanto a la brocha y la esponja en este caso. Siento que en ambos la piel se ve sumamente livianita, se ve muy natural, se ve muy hidratada. Y definitivamente puedo ver la hidratación de la que habla Covergirl en esta línea. Es más, recuerden que la línea se llama Clean Fresh Skin Milk. Porque trae leche de coco, así que promete pues muchísima hidratación. En lo personal se ve súper, súper linda. Vamos ahora a aplicar el corrector. Como pueden ver, estos son los productos que han llegado a Panamá. Especialmente la base, el corrector y el polvo es lo que ya se puede conseguir. Yo sé que la línea tiene otros productos, por lo menos en Estados Unidos es una línea mucho más completa. Que trae por ejemplo blush en crema, trae productos para los labios, iluminador, aparte de los productos de rostro. En Panamá no he visto esos productos, la verdad es que no estoy segura de que lleguen. Pero lo que llegó son estos tres productos, así que vamos a probar los tres de una vez. El corrector también promete ser hidratante. Como pueden ver, viene en este tipo de aplicador. Que en lo personal es de mis favoritos. Siento que hace todo el trabajo mucho más fácil. También es líquido. Vamos a aplicarlo. Yo últimamente estoy aplicando pues obviamente en esta área. Nos estamos aplicando el corrector, así como el nuevo estilo que todo el mundo se aplica. Así como que menos es más. Bueno, hay de todo, ¿no? Tenemos a la gente que se aplica demasiado, demasiado y salen redes aplicándose capas, de capas, de capas. Y tenemos pues esa línea de maquillaje que también está como que muy minimalista. Cuéntenme ustedes. Yo creo que me inclino ahorita mismo más por la línea minimalista. Así que pues me gusta esta técnica de maquillaje. Vamos a difuminarlo. Se ve livianito, pero tiene cobertura. Como pueden ver, la zona se ve bastante hidratada e iluminada. El tono que estoy utilizando es el tono light. Y así se va viendo el corrector. Siento que es una cobertura bastante liviana. Se ve muy natural. Se ve muy bonito. Vamos, de repente quiero agregarle un poquito más aquí. Un poquitín, un poquitín. Que no sea demasiado. Me gusta el hecho de que no sea pelmaza. Se ve como que bastante natural. No se ve pesado. Ustedes juzguenlo por ustedes mismos como lo ven. Por último producto de la línea, vamos a utilizar el polvo. Este como pueden ver también dice clean fresh. Viene en un empaque rosita. Que trae su espejo. Trae un aplicador y trae el producto. El tono que voy a usar es el 140 light. Siento que el medium era un tono demasiado oscuro para mí. Esto va más con el tono de la base y más con mi tono de piel. Así que lo que voy a hacer es que voy a sellar todo lo que me coloqué. Para mí este paso es primordial. Especialmente en el clima húmedo de mi país. Así que voy a sellar desde el corrector de ojos hasta la base. Todo lo que coloqué con el mismo producto. Miren cómo se ve el polvo. El polvo aporta un poquito de matificación pero sin ser demasiado. Igualmente el polvo promete que te va a disimular bastante la apariencia de los puros. Cosa que siento que sí ayuda muchísimo. Obviamente hacer un polvo como que difumina todo lo que te colocaste. Estaba abriendo mi rostro con todos los productos que me coloqué de rostro de la línea Clean Fresh. Así que lo que voy a hacer es que voy a terminar el resto de mi maquillaje. Y voy a volver para contarles todo lo que sé sobre la línea nueva de Covergirl Clean Fresh Skin Milk. Y listo. Ya terminé mi maquillaje. Así es como que de hablar un poco de esta línea. Les cuento que esta línea es bastante especial para Covergirl. Porque es la primera línea que ellos lanzan que es completamente vegana. Si ustedes están buscando productos por esa línea ya saben que esto cumple los requisitos. Contiene leche de coco y extracto de aloe como sus ingredientes estrellas de la línea Clean Fresh. Y cada producto ellos indican que está libre de talcos, libre de parabenos, libre de fatalatos, formaldehidos, de aceites minerales o obviamente de sulfatos. También Covergirl es una línea que es completamente libre de crueldad animal. Para todas las personas que también están por esa línea. Les cuento esta información muy importante. A mí siempre se me hace un plus. Y la marca indica que te va a dar una apariencia de piel fresca, piel natural. Siento que la piel se ve muy fresca, que se ve muy natural, que se ve muy saludable. Además de que se siente sumamente ligera. Se siente como si no llevarás nada en la piel. En mi página web pude ver que tienen alrededor de unos 14 tonos. En Panamá la mayoría de los tonos están de tonos claros a medios. Realmente no hay tonos muy oscuros. Pero ellos indicaron que a medida que vaya pasando el tiempo van a ir trayendo más tonos para las chicas de tez más oscura. Pues la base ellos indican que te va a aportar un punch de hidratación. Te va a dar un toque de hidratación con el tema de que tiene leche de coco y aloe vera. Cosa que se pude ver ustedes. Lo notaron apenas uno la aplica a buenas y primeras. La piel se ve sumamente jugosa. También indican que tiene un efecto calmante. Como les dije yo casi no la puedo percibir. Cosa que se me hace muy cómoda en la piel. Así que por eso yo lo traduciría como que sí cumple con el efecto calmante. Empareja muchísimo el tono de piel. La cobertura sí siento que es una cobertura liviana a media. No siento que esto puede llegar a ser de total cobertura. Yo tengo unas manchitas en esta área. Yo tengo unas manchitas en lo que es esta área. Y están bastante disimuladas pero no están realmente realmente cubiertas. Cosa que no me molesta porque con todo el tema de una piel mucho más natural. Pues todas esas imperfecciones como que realmente no restan. Ya que es una versión de tu piel pero un poquito mejorada. El corrector también como vieron es muy livianito. La cobertura es muy natural. También es de un acabado hidratante. También está infusionado con la leche de coco y con el aloe vera. Al igual que la base. Y siento que la cobertura es un poco más edificable que el tema de la base. Definitivamente son una línea que yo diría si te compras la base. Cómprate el corrector para que puedas tener como esa cobertura que buscas en todas las partes de tu piel. El corrector no agrieta. Siento que no se ve como apelmazado. Como que si pones muchas capas se vea muy pesado. Al contrario es sumamente livianito. O sea para esas personas que quizás tienen una piel perfecta. O que buscan ese acabado de make up no make up. Así que yo siento que ambos necesitan el uno del otro para darte un acabado súper, súper prolijo. Así que definitivamente tómenlo en cuenta. Si ustedes buscan un acabado make up no make up. Creo que esta línea les va a gustar bastante. Cuanto al polvo. Les cuento que este polvo no contiene talco. Así que en ese aspecto ya vamos viendo algo completamente diferente. Está infusionado con tapioca. Y aloe vera en polvo que ayudan a mantener la piel mucho más mate. A absorber un poquito la grasita. Así que hacer que tu piel se vea mucho más natural. Sin que se vea brillante. Ya que obviamente tenemos varios productos que aportan mucha humectación. Así que con esto como que creas un balance. De un aspecto natural. Como les dije no se ve pesado. Esto es un polvo compacto. Esto es un polvo compacto. O sea que realmente no va a aportar una gran cobertura. Pero de repente también te puede ayudar a balancear el tono. Si sientes que la base de repente no te queda perfectamente de tu tono de piel. Con un polvo puedes compensar. La esponja del aplicador también es bastante especial. Veo. Estuve leyendo en internet que esta es una esponja hecha con material vegano. Que te va a ayudar como que la aplicación. Yo les soy honesta. Yo esto lo uso como que nada más para retocar. Yo realmente no es como que me aplico mucho estos productos con la esponja. Pero pues para que sepan que también la esponja es vegana. Si ustedes están en ese tema. De que quieren que toda su línea de cosméticos sea completamente vegana. Toda la línea está hecha pensando evitar fatalatos, sulfatos, aceites, minerales. Todo lo que les comenté. Para que sea lo más natural posible. Para que sea 100% vegana como les dije. Así que vamos a ver qué hora es. Ahorita mismo como pueden ver son las 2 de la tarde. Así que iniciamos la prueba de tiempo de la línea Clean Fresh Skin Milk de Covergirl. Y vamos a ver también cómo fotografía esta base. Les cuento que estos productos ninguno tiene protección solar añadida. O sea que si tú vas a usar esto en tu día a día. Te aconsejo que te agregues un bloqueador solar o algo con lo que puedas tener protección. Pero el hecho de que no tenga bloqueador solar quiere decir que lo más seguro es que fotografía hermoso. Así que vamos a ver eso inmediatamente. Como era de esperarse fotografía espectacular. No refleja la luz. Se ve súper lindo en fotos. Y me siento muy complacida. Como pueden ver siento que se ve súper bien. Así que no tengo queja. No tengo queja. La base se ve espectacular. Ya saben si quieren tomarse fotos esta también puede ser una base que les funcione para eso. Y especialmente yo siento que es más pensado para un no make up make up. Yo obviamente me emocioné hoy con el tema de los ojos. Hasta glitter me puse. ¿Por qué? Pues no sé. No sé. Hoy tengo un día que tengo planeado pues ir a ciertos lugares. Porque tengo que hacer algunas compras. Así que ya les contaré. Ya les contaré cómo me voy viendo a lo largo del día. Pero definitivamente se ve súper chévere. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo voy a seguir probando la base. Si ustedes ya la probaron déjenme sus comentarios. Coméntenme todo ahí abajo qué les pareció. Si lograron encontrar su tono. Y todo eso cómo les fue yo lo voy leyendo. Y bueno les cuento cuando pasen unas horas que volveré. Y vamos a ver cómo se va viendo todo esto que me coloqué en mi rostro. De la línea de Covergirl Clean Fresh Skin Milk. Así que los precios de estos productos que creo que es súper importante. Sé que es algo que siempre me van a preguntar. Covergirl tiene un punto de precio súper accesible. Así que les cuento que la base la van a encontrar por 12 dólares con 69. Recuerden que también muchísimas veces encuentran estos productos con descuento. El corrector está alrededor de los 11 dólares con 50. También todos estos precios van a depender de a dónde ustedes los estén comprando. Ustedes saben que Covergirl lo van a poder encontrar tanto en farmacias, tiendas departamentales y supermercados. Así que tomen eso en cuenta. Yo personalmente los encuentro en farmacias Arrocha y en Steven. Son como los lugares donde me gusta comprar este tipo de productos. Y el polvo está en 11 dólares con 50. Como les dije es una marca con un punto de precio súper accesible. Así que ustedes comentenme qué les parecen esos precios. A mí me parece que están súper súper bien. Volvo en unas horas y vamos a ver cómo se ve. Bueno mi gente son las 10 y 6 minutos de la noche. Ya llevo con la base más de 8 horas. Y déjenme decirles algo. Estoy bastante sorprendida porque no esperaba que fuese a terminar de esta manera. Obviamente ya se me empiezan a ver los brillos. Al menos en el área de la frente que siempre les digo que es mi área problemática. También siento que en esta área de aquí se me levantó un poco la base. Ya aquí como que se me empezó a disipar. Y no sé por qué. Porque esta área como que no me la he tocado ni nada. Pues obviamente también en la nariz. Pero como les digo es el tema de la mascarilla. Y pues definitivamente también a esta hora ya se ve remarcado todo lo que es el tema de los poros. Las líneas y todo lo demás. Siendo una base que es de una naturaleza hidratante. Yo esperaba que se viera mucho más grasa. Porque hoy ha habido muchísima humedad. Así que yo realmente me siento bastante satisfecha. Porque me parece que la base se ve bastante bien. Siento que esta base es para un público bastante joven. Todo el empaque me dice como que esto está pensado así como para la generación Z. Pero les digo algo. Creo que todos los tipos de pieles van a poder ver un beneficio al menos en esta línea. A menos que tengas la piel muy muy grasa. Quizás no te va a gustar. Pero de todas maneras para 8 horas. Y ser hidratante me parece que está súper bien. Déjenme decirles que se ve bastante bien. Hemos probado otras bases que son de otra gama. Que son también hidratantes y definitivamente duraron mucho menos. Así que en ese aspecto estoy complacida. ¿Por qué? Porque tiene un precio súper accesible. Y me parece que se ve bien. Obviamente yo agregaría más tonos a la ecuación. Definitivamente una mayor variedad. Vendría como que mucho mejor. Pero siento que está bien. Y también siento que el polvo ayuda a la base. El corrector todavía lo veo. No sea como que craquelado, disipado. No se ve nada mal. La verdad es que se ve muy bien. Y estoy bastante complacida con esta línea de Covergirl. Yo se las recomiendo. A mí en lo personal me gustó mucho. Y siento que sí. La voy a seguir usando. Porque pues se ve bien. Y ha trabajado bien a lo largo de este día. Que la verdad es que yo siento que el clima de Panamá. Pone a las bases que son humectantes. Las pones a prueba. Pero de una manera que no da ni risa. O sea que si tú vives en un país de repente con un clima más fresco. Más frío. Cuidado y te va a aguantar muchísimo mejor por muchísimo más tiempo. Definitivamente creo que Covergirl la supo pegar. Y esta línea pues tenía su fama. Y su buena fama pues bien ganada. Así que si quieren algo cruelty free. Vegano. Con todas las de la ley. Que tenga un buen precio. Prueben la Covergirl Clean Fresh Skin Milk. Porque está chévere chévere. Así que esa fue mi opinión. Siento que todo está de la mano. En ella todos los palonitos se alinean. Y tanto es que se ve bastante bien todo el tema del maquillaje. Después de 8 horas. Y bueno espero que les haya gustado esta reseña. Quiero que me dejen sus comentarios que les pareció. Yo los voy a estar leyendo. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.